Lleva a tu reina a Europa. Sony y Supertiendas Max te regalan un viaje para dos personas visitando 12 ciudades en España, Francia e Inglaterra durante 11 días con todos los gastos pagados. Pide tus cupones al comprar productos Sony exclusivamente en Supertiendas Max. Max, lo máximo en entretenimiento y comodidad.